Señores, aquí ni locas ni cuerdas, ya faltan unos doce minutos para que nos vayamos a casa, pero antes, tenemos un segmento que a ti te encanta, como todos los miércoles, y esta es mi súper amiga, Ana Abraucana, de lo que me contó mi abuela, amiga, bienvenida. Eso, Ana, bienvenida. ¡Te le trae un ratito, señor Padilla! ¡Bien! 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 Que el miércoles pasado, amiga, debo decirte que él no me saludó así. Lo que pasa es que tú no viniste el miércoles pasado. Ah, el antepasado. Ah, ok. ¡Qué bella! Bueno. Vamos a aprovechar el tiempo, y el tiempo de hoy es para saber sobre las plantas en el hogar, y este es un buen tema para aquellas personas que les encanta tener flores en casa, pero sabemos que las flores tienen un costo, y usualmente es semanal que comprar. Carmen acaba de abandonar el grupo. Duérmete, sí. ¿Por qué? Porque yo no tengo nada, a mí la planta que yo compro en plática, y yo no brego con nada de sabayla. Oye, estábile, que eso crece casi silvestre. Yo en eso no soy mujer, para nada, para nada. Una amiga mía que me dice que a mí me regalaron un cactus y se me murió, o sea, ¿qué año no puedo tener nada porque hasta los cactus se me mueren? Sí. En mi casa el que tiene el green thumb, como dicen los gringos, es mi marido. ¿El green what? Bueno, yo no sé ustedes, pero a mí me relaja bastante todo lo que es el área verde, inclusive yo estoy considerando, comprar de la gramita que hay plástica que ponen para poner en el balcón. En el balcón. Ay, sí, lo estoy considerando. Yo lo puedo, solo para vía, quiero que lo sepa. Sí. Se va a hacer pipi ahí. Ah, puede ser. Ajá. Bueno, escuchen, el área verde, árboles, plantas, realmente el contacto con la naturaleza después de un día cargado de trabajo y llegar a casa es un área donde nos relajamos. A veces lo pasamos por desapercibidos, pero cuando resulta que nos vamos para Jarabacoa y vemos el área verde, ¿qué decimos? ¡Wow! ¡Qué relajante! Sí, lo puedes tener en casa, porque las plantas son relajantes. Y aquí te cuento un poco más de las plantas en el hogar. Si eres de las que te gusta tener flores en casa, pero no puedes estar comprando semanalmente o cuidarlas por falta de tiempo, aquí te tengo tu mejor solución, que son las plantas y las hojas, ya que son duraderas e igual le dan frescura a nuestro hogar. Hay distintos tipos de hojas que puedes utilizar de modo decorativo en la sala, comedor, estudio, terraza, donde quieras, ya que son de larga duración y fácil cuidado. Con tan solo cambiarles el agua una vez a la semana, tienes. Aquí te voy a decir nombres de mis tres favoritas que las utilizo todo el tiempo en casa, que son las mosteras, que son las hojas que son grandes como con hoyos. Hay otras que son orejas de elefantes, que parecen literal unas orejas de elefantes, no tienen hoyos. Y los que amo con locura, que son un poco más difíciles de conseguir, son los ruscus. Son difíciles de conseguir porque se acaban rápido en las floristerías, porque lo utilizan mucho para decorar. ¿Cómo se llama eso? Ruscus. Si ustedes se fijan en los restaurantes, lo tienen mucho. ¿Esos arreglos que son verdes, que son hojitas? Que son como follajes. Ajá, eso es ruscus. A mí me encanta. Yo de hecho tengo uno que me lo regalaron el primer mes de mi matrimonio, y yo tengo dos años y piquito, y yo... ¿Y está vivo? Y está vivo. Ay, señor. ¿El matrimonio está vivo todavía? No, no, no. Ah. Pero mira, te digo una cosa, yo tenía unos intentos de lecho. No, no eran el lecho. El lecho era muchísimo. Mija, pero no, no eran el lecho. Eran unas plantas que parecen unos pajones, chulísimos, y tú sabes que se secaron, parecían como un orégano. Bueno, entonces humildemente los sustituí por unos lechos de mentira, amiga. Que se ven de verdad. De verdad, me pregúntale Pamela. Se ven de verdad. Es que yo estoy también a favor de que compren de verdad, de mentira. Por ejemplo, yo tengo el de mi enterrada, yo tengo orejas de elefante de mentira. Ajá, yo tengo orejas de elefante de mentira en la entrada y en una mesa redonda en una esquina de la sala. Ajá. Ay, amiga, pero le cambiamos el agua para que se vea natural. Ah, ok, qué bello. Tú sabes que realmente no es necesario colocarle agua porque se puede poner babosa. Y también, si tú, por ejemplo, en un modo quieres poner algo decorativo y el agua le quita la elegancia, puedes mojar, cuando son de verdad, mojar solamente el tallo por abajo para que respire el agua y la humedad y no tienes que colocarla en agua, pero debes hacerlo diario. Diario. Ah, mira qué chévere. Sí. Eso si tienes eventos de ese tipo. Ajá. Diario. Entonces, colocándolos en floreros o fuentes decorativas, tendrás un toque único en tu hogar, te dará una sensación de frescura, elegancia, donde será, donde tú sabes, donde tú sabes que tú lo coloques, se ve como una esquina que se respira como hogar. Sí. También eso lo puedes colocar en oficina. O sea, también se puede colocar en una oficina, en un consultorio, ¿no? Hablo del hogar, pero realmente cabe para cualquier ámbito. Inclusive, yo he ido a bodas que tienen ese tipo de decoración y se ven espectaculares. Sí. Además, vamos a hablar de lo monetario, es súper económico. Por ejemplo, una oreja de elefante, las mosteras, cuestan 100 pesos, 120 como mucho. Las de verdad. Muchísimas. Las de verdad. Las de verdad. ¿Te lo cuentan como 700? Sí. ¿Y qué uno hace con la mosca? No llenos a la mosca ese. No, Wilson. ¿Cómo a la mosca, por Dios? Bueno, hay que mantener la higiene y cambiarle el agua cada qué tiempo. ¿La de verdad? Ajá. Semanal. Semanal, Wilson. Eso, pero eso no es nada. Claro. O menos de semanal. Cada tres días o cuatro días, por aquello del brote que hay del dengue. Ah, claro. Hay un brote mágico de Disney. Sí, pero le pueden colocar cloro un poquito al agua también. Y inclusive, si el agua está turbia, en vez de cambiarla, pueden echar una gotica de cloro y absorbe todo lo sucio. Oh. Ajá. Ah, pues mira. Por ejemplo, en la casa de mi suegra hay un jarrón gigante que pesa, o sea, es imposible prácticamente de bajar. Lo que se hace es que se le echa cloro y ya el agua se pone limpia nuevamente. Oh, mira que nice. Ajá. Así que con un gasto mínimo, te estoy hablando de cien pesos. Oíste, oíste. Por un mes, prácticamente, te puede durar hasta más la hoja si la cuidas bien. Tienes un cambio en tu hogar u oficina. Las plantas, por igual, hacen un gran cambio. Estas duran mucho más porque están sembradas. Con un macetero que sea armónico a la decoración de tu hogar, lo colocas en una esquina y tendrás una decoración hermosa y sencilla. Si es pequeña la mata, como para colocar en una mesa de centro, pues el macetero debe ser sencillo y que no le quite protagonismo a las plantas ni a los demás adornos que estén en esa mesa. Aquí también te voy a decir algunas de mis plantas favoritas. La lengua de vaca, combinación de verdes y amarillos. Ay, pero también le dicen lengua de suegra. Y realmente, y realmente, déjame decirte que en mi casa yo la compré para decorar y ahí me dijo una persona que me visitó, ay, esa mata, ay, ay, cocina, continúa, estamos en el aire. Te amo. Ok, ok. Esa mata lleva división y señores, honestamente, aunque es muy bonita, yo le cogí odio, porque de verdad, de que esa mata llega a mi casa peleamos mucho ya. Claro. Entonces, ya no está en mi casa. Sí, ya no se me está. Y es verdad lo que dicen, que las orquídeas, si no se cuidan y se mueren rápido, no. Cuando tú tienes una relación, por ejemplo, de pareja, te casas, si te regalan una orquídea, cuando es regalada es así, te regalan una orquídea, entonces eso, dependiendo del estado en la que esté, tiene que ver mucho cómo está la casa. No necesariamente tiene que ser que la relación está mal, puede que haya algo tenso en la casa, porque la orquídea es una plantita de mucho cariño, como muy, como de muchos sentimientos, y hay que hablarle y todo. Es verdad. Mira, justamente, yo iba a hablar de las orquídeas hoy. Para la consulta con Mampulita, llame a... Yo tengo una orquídea que tiene cuatro años. ¿Qué? Sí, mi matrimonio. Yo la tengo en una maceta. Mi matrimonio. Ella no se ha dado cuenta que... Y otra que me regalaron reciente. No, pero mi esposo dice, yo soy el que tiene vivo este matrimonio, porque él siempre le echa agua, la está chequeando, pero yo obviamente la chequeo y la voy limpiando. Yo sueño con hacer mi centro de mesa de orquídeas, que es una base que yo tengo transparente y que son como soy orquídea hermosa. Bello. Seguimos, la trinitaria es hermosa. Hay distintos colores. Yo, por ejemplo, las tengo en mi balcón, la compré de fusia y se ve espectacular. No se hace una mata a un árbol, porque si no, todo depende de... La cara de Carmen, Carmen no conecta con este tema. Pero para nada, o sea, tú no entiendes. Mi marido me entiende, mi marido me entiende perfectamente. A mí me encantan, pero realmente... Y si vamos a hablar de flores, las únicas flores que a mí me gustan... Las tulipanes. Son los tulipanes, los tulipanes y así en caso de Tremolas Rosas. En Amsterdam hay un parque de tulipanes que yo he visto precioso. Y Nueva York en primavera, mi amor. Mira, la mata palo de Brasil. Está ahí en tu listado. Los palos de Brasil son muy lindos y se ven muy lindos en las esquinas también. Y son de fácil mantenimiento. ¿Y son de Brasil? No, no sé si son de Brasil. Ah, ok. Palo de Brasil. Duélmente Carmen. Entonces, seguimos con la Brumelias, que es verde con una flor central hermosa. El Sanadú, que parece en mínimos teras, es precioso. Sanadú. También tenemos a Glonema, que tiene una combinación entre verde y rosado y es hermosa. Dicen que da los números. A mí no me la ha dado, pero es hermosa. De verdad que es una de mis favoritas. Y está la uva de playa, que realmente le debe dar luz. Y la uva de playa yo la tenía, por ejemplo, en el recibidor de mi casa y se me murió. Porque necesitaba un poco de luz. Sí, necesitan mucha luz, porque es una planta que realmente está, es una planta de roca. Yo ya con turbinis rotor tengo, pero sería lindo. No, pero también, por ejemplo, si eres una persona que no eres constante con el agua, venden unos aparatos, por ejemplo, en Amazon, que uno le coloca el agua y ya él lo turna todo. Como cada que tiempo tú le pones, si es semanal o diario. Ay, eso está interesante. Sí, mejor comprar la plástica, ahí estoy feliz. Lo que me contó mi abuela de Amazon. Ok. Y hasta aquí nuestro segmento, lo que me contó mi abuela. Espero que lo apliquen todos lo que han sido impartido en el día de hoy, compartido con ustedes, y ni locas ni cuerda. Y recuerda, si no tienes nada positivo que decir, calla y escucha. Me lo contó mi abuela. ¡Qué bella!